Hola a todos, soy Laura de Farmer Brown Insurance y hoy quiero hablarte sobre las pólizas adecuadas para proteger tu restaurante en New York de posibles responsabilidades y enfocarte en ofrecer una experiencia culinaria excepcional. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ningún consejo valioso que tenemos para ti. Estos son los tipos de seguros que debes considerar. Seguro de Responsabilidad Civil General. Esta póliza protege tu restaurante de demandas, incidentes, imprevistos y errores. El costo promedio del Seguro de Responsabilidad Civil General para restaurantes en New York es de aproximadamente $1,000 dólares anuales o alrededor de $90 dólares mensuales. Dependiendo de varios factores, la mayoría de los restaurantes encontrarán que sus costos de seguro oscilan entre $800 y $3,000 dólares anuales. Seguro de Compensación para Trabajadores. A través de esta póliza garantizamos un ambiente de trabajo seguro. Cubre a empleados que puedan sufrir lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Considerando todos los tipos de empresas de New York, el precio del seguro de accidentes de trabajo puede oscilar entre $0,75 y $2,50 dólares o más por cada $100 dólares de nómina. Sin embargo, dado sus riesgos únicos, como la posibilidad de quemaduras, cortes o accidentes por resbalones y caídas, la industria de los restaurantes podría situarse en el extremo superior de este rango. Seguro de Propiedad. Este seguro protege los activos físicos de tu negocio, garantizando que desde el edificio hasta el equipo y el inventario estén cubiertos ante cualquier adversidad. Aunque el costo promedio de la cobertura de la propiedad puede variar, comúnmente los restaurantes de New York pagan entre $1,500 dólares y $10,000 dólares anuales dependiendo del tamaño y la naturaleza del restaurante y de los límites exactos de cobertura elegidos. Seguro de Auto Comercial. Esta póliza es esencial para restaurantes que ofrecen servicios de entrega o tienen camiones de comida. El estado de New York exige un importe mínimo de seguro de responsabilidad civil para los vehículos comerciales, $30,000 dólares por lesiones corporales o muerte de una persona en un accidente, $60,000 dólares por lesiones corporales o muerte de dos o más personas en un accidente, $25,000 dólares por daños o destrucción de bienes ajenos en un accidente. Seguro de Responsabilidad para Bebidas Alcohólicas. Es una póliza especial para restaurantes que venden o sirven bebidas alcohólicas. El costo del seguro de responsabilidad para bebidas alcohólicas para restaurantes en New York puede variar mucho, pero las primas suelen estar entre $500 dólares y $2,500 dólares anuales por local. Póliza para Propietarios de Empresas, BOP. Esta póliza es una solución integrada que combina varias coberturas esenciales para pequeños restaurantes, entre los cuales se encuentran seguro de responsabilidad para bebidas alcohólicas, seguro de interrupción del negocio, seguro de responsabilidad cibernética, es esencial para los restaurantes que ofrecen bebidas alcohólicas. Garantiza protección frente a posibles reclamaciones legales y médicas asociadas al consumo de alcohol. Seguro Comercial Umbrella te ofrece una capa adicional de protección más allá de tus pólizas de seguro primarias. Para adquirir esta póliza debes considerar una prima media de $75 dólares al mes o unos $900 dólares al año, independientemente de los límites de la póliza. Si estás buscando un seguro para tu restaurante, no busques más. Nos especializamos en ofrecer cobertura integral específica para la industria de restaurantes. Protege tu inversión con un seguro confiable y asequible hoy mismo. No esperes más. Llámalos ya y obtén una cotización gratuita ahora.